Hola amigos de Mundo Geek, yo soy José Antonio, este es mi primer vídeo, espero que os guste y bueno, hoy vamos a hablar de las figuras del videojuego Gea Subjugar, aquí tenemos a dos protagonistas principales, por desgracia este es el único jugable, es lo que hay y bueno pues el juego es Gea Subjugar 4, espero que hayáis jugado porque vamos aquí a exponer un poquito la historia y bueno pues vamos a hablar un poquito de las figuras, lo que vamos a hablar primero es el fabricante, el fabricante es Max Carlin, es un fabricante y dibujante, pues aquello ha unido mucho y bueno pues han sacado esta nueva línea, anteriormente las líneas de Gea Subjugar, por el fin de las anteriores, las han llevado para el canterico, pero bueno, Max Carlin, yo, estas son dos figuras que tengo, las dos últimas, las primeras que me compré fue de Marcus y de Gea, ya de otro unboxing más adelante, y bueno, debo calcar de que Max Carlin ha hecho sus deberes, siguen teniendo un poquito la estética de que sean figuras un poco fijas, que no sean articulables como las de Necas, y bueno pues como podemos observar, este es el personaje J de Phoenix, también James Dominic Phoenix, hijo del protagonista de las sagras anteriores, Marcus Phoenix, y aquí tenemos a su compañero, inseparable, Dead Walker, vale, aquí son un poquito las figuras en la caja, por detrás, vale, no hay mucho que ver, y bueno pues vamos a abrir las figuras, a ver como son, y hablar un poquito de los personajes, sus articulaciones, y un poquito más. Vale, pues estas son las figuras sin las cajas, vale, las figuras hay que decir que estéticamente son increíbles, la articulación no se nota, vale, aún se notarían un poquito en el tema de las rodillas a Dead y un poco a JD, pero las figuras estéticamente pueden pasar como más de comillas a tatuar. Bien, pues vamos a hablar un poquito de J de Phoenix, o su nombre completo es James Dominic Phoenix, como sabéis, es lo que ya han jugado, vale, es hijo de Marcus Phoenix y de Ania Struth, Ania Struth la hemos podido ver siempre como control, o en el tercer juego, podemos verla que se unió al equipo Delta y era una unidad de apoyo. En la, en el Gears of War 4, Ania Struth no sale, no se ha pasado, pero bueno, nos ha dejado a su hijo, vale, que la verdad que tiene lo mejor de uno y de otro, y bueno pues la figura, podemos ver aquí el láser, el láser se ha modificado, vale, por ejemplo, ha añadido una linterna, la culeta también la han añadido extra, y bueno, pues el láser es una pasada. Tenemos aquí la típica pistola de la CGO, y bueno, pues la armadura de la CGO también, pero aquí le han dado un toque como un poco más de rebeldes, por ejemplo, recordáis en los juegos anteriores de que los soldados de CGO tenían armaduras completas, aquí lo único que le han añadido ha sido la coraza y ya está. Esa parte la verdad que me ha gustado mucho. Y bueno, pues aquí al lado tenemos a su inseparable amigo Dale Walker, vale, básicamente él hace el papel de Dominic, Tom, en las anteriores sagas, y bueno, ¿qué podemos decir de Dale? Dale es el compañero que siempre acompaña al protagonista, tiene un susto que de humor en el juego, y bueno, la figura, podemos observar de que tiene una de las armas pesadas, vale, que encontraremos en el videojuego. Esta arma es una pasada, por favor, cuando la veáis, recomendarla. Os la recomiendo que la cojáis, vale, porque esto hace destrozos en el videojuego. Bueno, esta es su arma principal, su arma secundaria es el típico revolver que lleva los Locus, de seis tiros, y bueno, al igual que su compañero J de Fénix, él tiene pues la típica coraza de la CGO, y bueno, lleva una indumentaria muy de soldado de la resistencia, vale. Las figuras miden aproximadamente unos 16 centímetros, vale, y las bases, esto es una cosa de lo que más me gusta que ha sacado McFarlane, que es de que cada personaje, ya sea del E.A.R.S., ya sea del Assassin's Creed, que sacó también de la película Assassin's Creed, el personaje águila, todos los que vayan sacando ahora en adelante, vale, en las figuras de McFarlane, tendrán su propia base, vale, con el logotipo de su juego, película, serie, y la verdad que eso me ha gustado mucho, vale, la base, como podéis observar, vale, la base son simulaciones de terrenos, de calzadas, con los arregletados, no está mal, la verdad, da su toque bien, y bueno, pues, la figura se sostiene con y sin base, no con ningún problema, vale, lo único que aquí, el arma pesa y cedería, pero si le quieres poner otra arma o un láser, por ejemplo, se sostiene perfectamente, bueno, pues, este ha sido mi unboxing, lo mucho que me haya liado un poquito, vale, espero que os guste, vale, suscribiros al canal, si os ha gustado, dadle al like, y bueno, chicos, fans del mundo gay, os espero en el siguiente vídeo.